Dime por qué le tiras piedras a la luna Tan ilógico como extraerme de tu piel Después de Dios soy tu todo mujer ¿Qué tal te está yendo con él? Yo sé que al final, a mí no me olvides tan siquiera un poco Al final, baby tú extrañas como yo te toco Recuerda, de tu cuerpo sello, mami, cada rincón Por dentro y por fuera, dile que volví por ti Yo soy ese tatuaje, mami, que no se te borra Sin palomaría, yo no bajo con cotorra Dile al pobo ese que es mí, siempre que tú piensas Que cuando él termine, cuando esta pena comienza Yeah, 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 cuando tú sientes la diferencia Yo siempre te daba con consistencia Dile que se retire, haga su diligencia Porque Barbie, party Pa' sártela bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepeta y no tenía panty So no te engañes Que es imposible, que no me extrañes Lo nuestro te daña, no hay forma de que se dañe Con él ni suda, no hace falta ni que tú te bañes Después te lo colpo conmigo a la sabana y que botarla Toalla pa' la nena pa' acercarla No quiero otra, tú eres la que sabe sacarla Baby, vine pa' rescatarla So nasty Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello, mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Como carajo ese palomo va a compararse conmigo Ni te conoce mientras yo soy tu delirio Tengo la fecha escrita en el calendario Si yo volví a aventura, tú regresas a mi lado, baby Que cuente las horas Que es tu destino Tú y yo tenemos historia Para que él vea que el dinero no lo es todo Te enamoré con mi lujuria, yo controlo Sabes que ese tipo es temporal Anda, arranca y dile Despide de una vez a ese cabrón ¿Por qué volví por ti? Pa' sártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepeta y no tenías pa' en ti ¿Por qué volví, mami, por ti? Lo haces con él, pero pensando en mí Inconforme con ese infeliz Ey, you end up with me Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú te mojas como yo te toca Recuerda De tu cuerpocillo, mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny Te toca a ti, Romeo Dile Aventura Torre mía, baby, torre mía, baby Vamos a hacerlo otra vez Vamos a hacerlo otra vez Torre mía, baby, torre mía, baby Vamos a hacerlo otra vez No lo quise aceptar Pero la tierra y tú tienen algo similar Me pusiste por el suelo Aunque no creía me pudiste afectar No pusiste en agua toda la rosa que te di Se secaron parecen a ti Mi celo azul lo pusiste a gris Ojalá y no te hagan lo que tú me hiciste en mí Gózala Que la vida es una mami Gózala Mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no llegues a mi puerta Porque no te abriré Pero bebecita Gózala Que la vida es una mami Gózala Mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no llegues a mi puerta Porque no te abriré Pero bebecita ¿Cuál se me dejaste? Solo lloraste Y que me enamoro De la nalguita De esa chimbita Cara de ángel Pero maldita Todo fue tu culpa Me saliste Ia puta Me saliste media actriz No sabías que eras atuta Pues Todo fue tu culpa Me saliste No sabías que eras atuta Pues Gózala Que la vida es una mami Gózala Mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no vuelvas a mi puerta Porque no te abriré Pero bebecita Gózala Que la vida es una mami Gózala Mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no vuelvas a mi puerta Porque no te abriré Pero vives esta gózala Es que yo me voy a gozar Mejor es que hasta que tú Y yo me voy a chingar Una que me quiere y que me sea leal No como tú que no sirve Te supiste viraje Sorte en banda Y ahora mi vida es una parranda Tú eres dos colores como un panda Ahora que venga Vengo un mongazo Ya no es por amor Que el pecho coge los cantazos Gózala Que la vida es una mami Gózala Mira que este mundo da Mil vueltas Ojalá y no llegues a mi puerta Porque no te abriré Pero bebecita gózala Que la vida es una mami Gózala Mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no llegues a mi puerta Porque no te abriré Ya no habrá más cristal En la suel presidencial No Nadie que te incline frente al mar Y lo te pone a gritar Como un náufrago perdido en el mar En su momento ya no vuelven a pasar Todo fue tu culpa Me saliste Hijo de puta Me saliste en medio actriz No sabías que eras adulta Todo fue tu culpa Me saliste Hijo de puta Me saliste en medio actriz No sabías que eras adulta 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 Ojalá y no llegues a mi puerta Porque no te abriré Pero bebecita, gózala Vamos a estar Papi Juancho J.Killis Dímelo Lenny Lenny, tú eres baby Toma el humo, bebe, 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 baby La cosita, dime, amor Gózate la vida, que No importa un cudo Valuma, bebe, bebe Rude Boys 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 Gracias por ver el video. 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 Baby, tú solo sigue. Tú eres sola pa' mí. Y si te veo, te veo. Y si te veo, te veo. Y si te veo, te veo. Y si te veo. Y si te veo, te veo. Y si te veo, te veo. Y si te veo. Y si te veo. Y si te veo. Y si te veo, te veo. Y si 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 te veo.